Hola amigos, de regreso con ustedes. Hoy vamos a preparar un platillo clásico y delicioso, pollo y broccoli al estilo chino o stir fry de pollo y broccoli. Iniciamos pelando una zanahoria, cortamos un pedazo del tamaño de un pulgar y luego cortamos en rebanadas finas. Después tomamos un broccoli entero y cortamos como le muestro en el video. Reservamos a un lado. Vamos a tomar ahora la parte verde de una cebolla cambray y la vamos a cortar diagonalmente y ésta la vamos a usar para decorar el platillo al final. Luego tomamos una libra de pechuga de pollo y cortamos a lo largo y luego en pedazos de media pulgada o una pulgada. Inmediatamente ponemos el pollo en un bol y marinamos con sal, ajo en polvo, agua, una pizca de pimienta blanca y opcional media cucharadita de sake o vino de chino para cocinar. Y mezclamos. Dejamos marinar entre media hora o una hora en el refrigerador. Después en otro bol mezclamos una cucharada de maicena, una cucharada de harina y dos cucharadas de aceite de sésame o ajonjolí. Y mezclamos. También le vamos a agregar una cucharada de semilla de ajonjolí cruda. E inmediatamente agregamos el pollo y lo mezclamos. Este procedimiento lo usan mucho los chinos que se llama velveteen y eso es lo que le da una textura muy suave y muy tierna al pollo. Luego prendemos una hornilla a fuego alto, ponemos un litro de agua, agregamos media cucharadita de sal, media cucharadita de aceite y luego agregamos el brócoli. Blanqueamos o hervimos por un minuto y medio. Luego lo retiramos y lo ponemos en un colador. Este procedimiento ayuda a que el brócoli tome un color más verde y también para que al momento que después vayamos a saltearlo tome menos tiempo. Precalentamos un sartén de teflón grande y agregamos una cucharada de aceite hasta que empiece a humear. Luego agregamos la mitad de la porción del pollo que dejamos marinando y doramos por un minuto en el primer lado. Usted dirá, ¿por qué un sartén de teflón y no un wok? Porque nuestras estufas no tienen la misma potencia de la flama que comúnmente usan los restaurantes chinos. Volteamos el pollo y lo doramos del otro lado. Lo retiramos y repetimos lo mismo con el pollo restante. Luego agregamos todo el pollo al sartén de nuevo. Agregamos la zanahoria y la salteamos por un minuto. Agregamos el brócoli precocido y continuamos salteando todo por un minuto más. Aquí le dejo el link del caldo que se va a agregar ahora y tomamos de ese caldo a temperatura fría 3 cuartos de taza y a esa porción le agregamos una cucharada de maicena y la mezclamos hasta que se disuelva. Después le agregamos al sartén y mezclamos todos y esperamos que la salsa se espese. Agregamos media cucharita de aceite de sésame, apagamos el fuego y mezclamos todos los ingredientes de nuevo. Esto está aproximadamente un minuto. Al momento de emplatar lo podemos acompañar con un arroz frito o un arroz blanco hervido. Vamos a ponerle también la cebolla cambray o puerro que cortamos previamente para decorar. Espero amigos que les guste la receta y no olviden darle like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias.